Sí, a ver, nosotros nos encontramos con una cuestión que no tengo que contársela porque ustedes la transitan a diario. Ustedes conocen las escuelas porque están en la calle, porque reciben los reclamos y dan cuentas de ello y cumplen su función. Entonces nos encontramos con dos cuestiones. Una es en términos de inversión, en términos de resolución de problemas de edilicios que fue deteriorando y que va deteriorando establecimientos que tienen una alta densidad de uso y que necesitan ser mejorados, sostenidos y mejorados todos los días. Y eso es la verdad que a nosotros nos preocupó y lo dijimos cuando asumimos. Nosotros cuando asumimos dimos un estado de situación. Ahora bien, hay algo que a nosotros nos preocupa más y que queremos resolver que es la falta de confianza en la capacidad de respuesta del Estado. ¿Con qué nos encontramos? Nos encontramos con que directivos que habían presentado fondos de asistencia de necesidades inmediatas, que es la herramienta que utilizamos para asistir rápidamente a estos problemas, algunos urgentes y otros un poco más estructurales, bueno, lo habían presentado y nunca habían tenido respuesta. O los habían presentado y la resolución se daba 3, 4, 5, 6 meses, por lo tanto cuando recibían el recurso y cuando recibían el dinero, eso ya no alcanzaba para hacer lo que se necesitaba. Entonces nosotros lo que queremos recuperar y lo que estamos recuperando es la confianza en la capacidad que tiene el Estado para resolver los problemas que tiene que resolver. Todos juntos y a la vez, seguramente que no. Pero de uno a uno los vamos a ir resolviendo. Y esto, que es mejorar la confianza, también repercute en la capacidad de aprendizaje y también repercute en la capacidad de enseñanza que tiene el sistema educativo. Porque cuando yo pierdo la confianza en que voy a resolver los problemas concretos, empiezo a perder la confianza en el propio sistema. Y cuando se pierde la confianza en el propio sistema, hay algo cultural que se quiebra y hace que entremos en un círculo vicioso. Entonces nosotros con esto, ¿qué pretendemos? Generar condiciones edilicias, cuando sabíamos que esas condiciones edilicias no eran las que apropiadas, y volver a recuperar la confianza en que si entre todos trabajamos, si entre todos codo a codo afrontamos los problemas con decisión política, con recursos y con capacidad de gestión, vamos recuperando el sistema todos los días. Y en definitiva eso es por lo que no encontramos. Esta es la estrategia que nos fijamos y estos son los resultados que estamos teniendo. Gracias. 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 Gracias.